Advertencia, este vídeo locuendo no se centra solo en la comedia. Todos los derechos reservados de sus respectivas compañías. Cualquier parentesco con la realidad es pura coincidencia. Ajajajajajajajajajajajajajajaja. Esto es muy gracioso la verdad. No me malinterprete señor juez, me río de lo inútil que puede ser la gente y lo mucho que se esfuerzan en conseguir algo que es imposible. Esto no puede ser, te saliste con la tuya. ¿No? Mierda, tan cerca, tan cerca de condenarte y podrirte en una cárcel por el resto de tu maldita vida. Ya es suficiente, señor 100 IH, ¿algo que agregar antes de levantar la sesión? Al menos déjame saber, déjame saber si fuiste tú quien lo hizo. Bueno, ahora que lo pienso, ¿para qué seguir ocultándolos y ya todo termino? Pues sí querido amigo. Sí, yo lo hice, todo es cierto, yo fui el verdadero asesino, yo fui quien planeó todo, jajajajajajajaja. ¿Y por qué? La familia Jacinto había sido rechazada ya dos veces por la inútil y bestialmente conocida familia 100%, yo no podía perdonar que la madre de mi futura hija me olvidase y vuelva con ese hombre. Yo no podía aceptar que mi hermana también le haya sucedido lo mismo. Por eso lo hice, y si quieren saber más, los 100% sabían cosas de nuestra familia y su oscuridad, a tal grado de tener que eliminarlos para mantenerlos callados, jajajaja. Fue tan fácil y a la vez tan problemático, como querer matar a tu propia hija, solo por tener sangre de los 100%, jajajajajajajaja. Pero ya es muy tarde para detenerme, 100% y H, ya no puedes detenerme, el caso se acaba de cerrar oficialmente, ya no puedes sacarme mis salidas transitorias, y mi futura libertad, jajajajajaja. Yo solo fui condenado por el caso del avión, no por todo lo demás. Eso es todo, pudrete en tu maldita ilusión de que al poder condenarme puedas tener una feliz vida, jajajajajaja. Jajajajajaja. Ya es suficiente. ¿Sabes qué, eutanasio, dijiste más de la cuenta, eso puede ser perjudicial. ¿Qué quieres decir? Señor juez, salió todo como se lo dije. Originalmente era para que la señorita Francisca confesase por medio de esta trampa de cambiar las horas pensando que todo se había acabado, pero funcionó mejor, y encima, saliendo todo a la perfección con el verdadero asesino. ¿Qué quiere decir? ¿Qué están planeando? No ven que ya todo terminó, es tan penoso que sigan con esto incluso sabiendo que ya han perdido estúpidos idiotas. ¿No lo entiendes bola de mierda? Solo con mirar la cara feliz de 100 y H, te darás cuenta. Es una lástima eutanasio, estabas tan cerca, estabas a punto de cuando conseguías tu libertad, asesinar a los 100% que faltaban, me apenas tu la verdad. ¿Qué quieres decir? Hablen de una maldita vez. La verdad querido hijo de puta. Todavía queda media hora para que se cierre el caso. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Pero si me comunicaron que el caso cerraba en 5 minutos cuando entraba a la sala, es más, los relojes lo indican, el caso termina de cerrarse a las 12 y media. Es cierto, terminaba a las 12 y media, pero ¿sabes qué? Ahora son las 12. Ah, ya entiendo, atrasaron las horas de todos los relojes y fingieron amor que solo quedaba una media hora para hacernos sacar la verdad de esta forma, eso fue realmente ingenioso. Jeje. Entonces, si todavía tenemos tiempo para condenar al asesino que acaba de autodelatarse, señor juez, le pido que por favor lo haga. Es una pena para usted señor eutanasio, todo su plan de exterminar a los 100% se acaba aquí, usted ahora estará en una celda de aislamiento, y no volverá a ver una sola alma humana nunca más en esta vida. No, no puede ser, ¿con qué es esto, eh? Con que planeaste esto desde un principio, usaste tu truco final para que yo confesase. Estaba tan cerca, tan cerca, solo me quedaban 3 100% por matar, solo 3. No, no, no. Grita tanto como puedas, hermano, tus días de aprovecharte de mí, se acabaron. No puedo aceptar esto, esto no puede terminar así, los finales felices no existen, el tiempo se acabó, yo gané, yo gané, no puedo ir a prisión, has hecho trampa 100%, te arrepentirás de esto, vas a lamentar cada día de tu vida el haberme hecho esto, maldito engendro andrógino cara de estúpido sin escrúpulos y pervertido antisocial, te vas a pudrir en tu propia tumba maldito. Este es el final, Tsuna, abuelo, esto es por usted, al fin y al cabo mi abuelo condenó a la persona justa, él sabía que esto iba a asar, gracias abuelo, y gracias Tsuna, ambos, de verdad, me han ayudado. Su señoría, la defensa, pide y sin pensarlo dos veces, que esta persona, Eutanasio Jacinto, sea condenado de una vez por todas. No, no, no puedo irme aún, solo déjenme matar a los tres hermanos que faltaban, solo déjenme hacerlo y podré morir feliz. Muy bien, aquí amigos míos, se cierra el juicio, declaramos al acusado 100% yuyo acuso inocente. Se levanta la sesión. Espera Francisca, espera, necesito preguntarte algo. No me digas que me amas y que me lo vas a confesar antes de irme. No es eso joder, es sobre lo que dijo Eutanasio antes de irse, decía que quedaban tres por matar, yo mi hermana, pero, acaso, ay, Francisca, sé sincera, ¿hay alguna persona de mi familia todavía con vida? Pues, si me lo pedís de esa manera tan amable, sí. Él mismo lo dijo, son tres hermanos, tú tienes una hermana mayor. ¿Qué, qué? Es el serio, no lo puedo creer, por Dios, estoy, estoy a punto de llorar. Me quieras creer o no, ella es una abogada, de gran prestigio, pero vive en otro país, es más, hasta se cambió el nombre por culpa de este incidente. Ella es la única a la que nunca pudimos contactar, hasta ahora. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Ella, aunque no lo creas, vino a presenciar tu juicio. Ella, está acá, ella, vino a ver mi juicio. Su nombre, es Magia Faye, es una mujer hermosa, talentosa, y medio loca espiritiza, como que habla con los fantasmas, además de que escucha que a los juicios siempre viene con ropa de espiritista, la verdad, es un persona extraña, pero es tu hermana. Si me preguntas su edad, por la información que recopilamos, es un año mayor que tú. Vaya, que feliz, me hace saber que tengo una hermana, alguien más de mi familia con vida, realmente, no sé qué decir. Bueno, solo me queda por decir, acuso, yo cometí muchas maldades en mi vida, como intentar asesinar a una bebé, tu hermanita pequeña, la verdad, no, no lo lamento mucho. Ahora, que ha pasado todo este tiempo viviendo conmigo, me encariñé con ella, y hasta, la sentí como si fuera mi verdadera hija. La verdad, y solo, te pido perdón, me dejé controlar por el deseo de venganza de mi hermano, le temía, y solo quería ver en él lo único que me quedaba de familia, Ambos pasamos por lo mismo, somos casi iguales, pero, lo único que nos diferencia, es que, vos, tomaste el camino correcto, solo te pido, perdón y, que cuides a tu hermana, lo siento, adiós. Y al final se arrepintió, a veces no hay que juzgar a los libros por sus tapas. Jefe. Ganaste fósforo hijo de puta, ganaste al fin. Sabíamos que lo iba a ganar jefecito, lo sabíamos desde un principio. Jefe de verdad, usted lo logró, jefe, por una vez en la vida, diré algo que nunca dije, pero, es la polla. Bueno basta, que me empiezo a sentimental o idear, y no quiero, y por cierto, que paso con Zuna, díganme coño, que paso con Zuna. Él ya está mejor jefe, Zuna está vivo, él está vivo. Mierda dejen de hablar así de emocionadamente que me pongo a llorar, ah, ah, ah. Vamos a la clínica donde estaba internado, allí están Lali y su hermana. ¿Qué hace mi hermana allá? Parece que estaba preocupada por su nuevo amigo, así que fue para verlo. Bueno jefe, vamos, que lo están esperando. Jefe, lo logro jefe, lo logro, usted gano, Willy. Vaya, ya cambió su elegante traje, por ese traje todo saparastroso, pero voy a ir de él. Jefe, lo descubrí en mi investigación, el verdadero asesino es Eutanasio, él es la mente criminal detrás de todo el caso, jefe, no condena a Francisca. Ya termino Zuna, sos el único parece ser, hasta el alce entero xD. Todo salió bien, Francisca estará en prisión solo por unos 5 años, no te preocupes. Y por cierto Zuna, ¿cómo te encuentras de la bala? El médico me dijo que ya mi cuerpo se acostumbró a ese tipo de maltratos, así que hasta ni un corte de cabeza me fue a matar de xD. Me alegra, eh, por cierto, ¿dónde está mi hermana? ¿Josfolín? ¿Dónde te habías metido? Te estaba buscando, ¿cómo puede ser que no hayas venido a ver a tu amigo recuperado? Pero si Ape aquí estoy, no mierda, no me pejes con el mini látigo que te dio tu madre, guajaja. Ah, por cierto, hablando de eso, jefe va a contarle la verdad. Ape tu madre se fue de viaje, y me dijo que no volverá por un tiempo, así que por un tiempo, te vas a quedar con nosotros. Ya lo sé, mami me lo comunico por celular, no te preocupes, me portaré bien xD. Oh, tengo que ir a buscar la comida de Zuna, pobre, caerse por las escaleras es muy difícil para él, ya vengo. Jefe, ¿por qué? ¿Por qué no se lo dijo? Chicos, ella es todavía muy pequeña, si le cuento la verdad ahora, ella podría llorar, llorar por su familia, que ya prácticamente ni existe, y no quiero, no quiero que ella sufra de la misma manera que yo lo hice cuando era niño, ella no se lo merece, al menos mi hermana, cuando ella crezca, cuando tanto yo como ella tengamos la fuerza necesaria, entonces se lo diré, le diré la verdad, mientras prefiero que su inocencia termine como la de cualquier niña, creciendo. Jefe, por cierto, ahora que a Zuna le van a dar el alta y que a P se vendrá con nosotros, ¿qué tal si hacemos una fiestecilla? Por favor, sin lesbianismo porque me cagaré en la puta. Que me miran hijos de puta, yo actuaré como cualquier mujer en una fiesta. Jeje, por cierto jefe, ¿cuándo se me irá esta super inteligencia pasadera? ¿Vos mismo lo dijiste, es pasadera, así que quizás para mañana, ya vuelvas a ser el mismo Zuna de celebrado que tanto queremos. Y amamos también, XD. Eso sueno raro. ¿Qué? ¿Era solo un chiste, eh? ¿Por qué me miran con esas caras de querer sacarme verdadades que no son? ¡Aléjense de mi hijos de puta! ¡Guau! Y así, como quien no quiere la cosa, se cierra el caso doble de 100% yuyo acuso, aclaro, señorita Maya, quedaron muchas incoherencias en el caso, pero, su hermano hizo lo que pudo. Jeje, ¿quién lo quería? Mi hermanito lo hizo, me hace muy feliz, ahora podrá estar con mi hermanita menor juntos, eso me pone muy feliz. Y ¿qué va a hacer señorita Maya, irá con ellos? Todavía no, es muy temprano, seguiré vigilando por el momento a mis hermanos desde la sombra. Pronto iré con ellos, solo, esperen, A, T, T, H, D, Juez, vaya por el dinero que uno debe, XD. Joder, es tan insistente como su hermano menor Guajajajajajaja Guajajajajaja 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 Guajajajajaja